Bueno, me vengo bajando del avión, me cambié en el carro. Me iba a poner muy triste si no venía este reconocimiento. Afortunadamente, cada año me galardonan a mí con mis resultados en este evento. Estoy contenta por recibirlo, por honrar al Dr. Cuen, que sabemos que él a mí siempre me apoyó y siempre en todos mis eventos está en mi corazón, siempre me acuerdo de él. Es mi amuleto, el doctor. Y me pone triste a la vez por lo mismo, porque fue el día de su fallecimiento y recuerdo todo eso, pero un honor compartir este reconocimiento con deportistas universitarios. Voy llegando de un quinto lugar en el campeonato del mundo. Quinto lugar del mundo es muy bueno, pero yo quería estar en el podio. Viene a la Universidad Mundial, que es otra segunda oportunidad para buscar un podio mundial y seguir haciendo historia, no tanto para el país, sino para mi gente, para la UAS, para la gente que me vio crecer y para mi familia.